hola carcasito mierda como tu estas? todo bien mami limpiando y botando esa bolsa tu no me la puedes botar Andy porque esa bolsa tengo que comprarle mami pero tu tienes bolsa adentro de bolsa adentro de bolsa adentro de bolsa para mi daño mami pero si es que hay que guardarla hay que guardarla asi para que quepan ok? y eso que tu vas a hacer con eso ahora botalo eso es para hacer la comida organizala que comida mami mira la comida de imaginacion no hay nadie de que tu no esta cocina eso es basura y basura y esto mami eso es lo voy a guardar porque tu me lo tienes que sacar de aqui mami pero que tu tienes eso tiene 10 años mami eso de los chinos tu lo usas cada rato me pregunta por un sobrecito de eso y no hay que comprarlo eso va para la basura eso va para la basura coño no me lo bote no me lo bote yo te lo dije a ti que no me lo bote esta bien